Cracks, ¿cómo están? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este viernes. Como se ha dicho en las últimas semanas, el Barcelona está dispuesto a dejar ir a Memphis Depay, pero según lo que dice Mundo Deportivo, la directiva culé no está muy convencida de negociarlo con el Atlético de Madrid, pues no quieren reforzar a un rival directo en la competencia. Los culés preferirían mandar a Memphis a una liga en el extranjero. El Real Madrid está buscando laterales para la próxima temporada y el Telegraph en Inglaterra dice que los merengues tienen en la mira a Joao Cancelo del Manchester City. Este medio dice que Cancelo está dispuesto a salir, pero tiene contrato hasta 2027 y está valuado en 60 millones de euros. Joe Sofa Moukoko seguirá en el Borussia Dortmund. El diario hace segura que aunque aún no ha firmado, el joven atacante alemán ya tiene un acuerdo de palabra con el Dortmund para renovar su contrato que terminaba al final de la temporada. Moukoko era uno de los principales objetivos del Barça, que quería ficharlo como agente libre. También en Alemania, dice el Bilk, el Barcelona está en primer lugar para fichar a Benjamin Pavard. Este medio asegura que Pavard estaría dispuesto a dejar al Bayern y aunque hay varios equipos interesados, el lateral francés preferiría jugar en el Barcelona. Eric Ten Hag confirmó que Woodwea Wurst no debutará pronto. Estamos cerca de fichar a Woodwea Wurst, pero no estará disponible para el derby de Manchester, dijo el entrenador del Manchester United. Reportes dicen que el delantero holandés ya firmó con los Red Devils. Ojo a lo que dijo Eric Cantona, el United era el club más grande del mundo y tenía dinero para comprar cualquier tipo de jugador. Ahora es diferente, porque los mejores jugadores quieren jugar en un equipo para ganar cosas y el United no está en condiciones de elegir a los mejores, porque los mejores no vendrán al United, dijo la leyenda de los Red Devils. Jurgen Klopp descartó que el Liverpool esté buscando más fichajes en este mercado de invierno. No lo creo, esta es la situación. Mi trabajo es usar a los chicos que tenemos. No puedes arreglar todos los problemas en la ventana de transferencia, explicó en conferencia. José Mourinho reveló que la Federación de Portugal le ofreció a la selección. El presidente me dijo que yo no solo era la primera opción como nuevo seleccionador nacional, sino que también era su única opción y que por eso haría cualquier cosa para traerme de vuelta a casa. Fue un honor, pero finalmente decidí no aceptar. Estoy aquí en Roma, eso es lo que cuenta. José Rodríguez sigue sin estabilidad en su carrera y ahora terminó su contrato con el Ankara Guku de Turquía. El club informó que el ex del Real Madrid y la institución decidieron romper el acuerdo que tenían. José, de 29 años, es otra vez agente libre. El Newcastle va con todo por Milinkovic Savic. Según dice Il Mensajero, el Newcastle está listo para realizar una oferta por el centrocampista serbio. Serían 60 millones de euros, 12 millones por prima de fichaje para el jugador y un salario anual de 10 millones. Chupo Mothang está haciendo una buena temporada en el Bayern con 11 goles y 3 asistencias en 16 partidos. Es por eso que Julian Nagelsmann ha pedido su renovación. El contrato del Camerunés termina al final de la temporada, pero su entrenador desea que el Bayern haga todo lo posible para mantenerlo en el club. Estas son las noticias que deben conocer en este momento. No olviden suscribirse a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!